¡Vámonos! Películas Magia Y más Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Oíd bien, todos vosotros. Ya conoces la historia original. Ahora vela convertirse en realidad. De una forma que nunca imaginaste. ¿Qué será? Ven, vamos a averiguarlo. La bella durmiente de Disney. Vamos ahora a decírselo a sus majestades enseguida. El día en que nació, lancé un hechizo sobre ella. Que al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor. Una magia más allá de lo que pudiste imaginar jamás. Ha transformado esta inmortal historia. Como si hubiera sido contada por primera vez. Prepárate para despertar tus sentidos. Y experimentar el evento en alta definición del año. La bella durmiente de Disney. Por primera vez en edición platino para DVD. ¡Que sea azul! Y la primera película de Disney de la colección platino en alta definición para Blu-ray Disc. Próximamente. No debes perderte una aventura tan mágica. No debes perderte una aventura tan mágica. No debes perderte una aventura tan mágica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sea un traje ridículo ¿Ya me senté? No siento mis patas Se acabó, bar siniestro ¡Oh, sí! El mejor amigo del hombre Es la peor pesadilla del crimen No hay nada que temer Super Khan cumple con su deber Si ladras, no muerdes ¡Qué incómodo! La verdad es que nunca ves perros Lastimarse por dinero Las personas no alfateamos a otras personas Mmm, touché ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.